y ganamos hermano, 5 kilos nos metieron al rey, los 5 los ganamos, bueno, prácticamente igual a la pañola química, mi compadre hermano pero si en este cuando sería posible loco, pero como en un principio dijimos que vengan los buenos que quieran porque FIJC, FIJN abajo loco la estamos rompiendo la agrupación que quiera loco que me invitan, explosión, CNL hermano, legión, a toda la agrupación que quiera hermano, cuiden los titulos en pareja porque este buen este es nuestro año, este es el año de los bastardos, este año vamos a dominar la división partil de Chile así que que les tiemblen el culo y agárrenselo bien fuerte, vamos a ir por todo el chino madre, ya lo voy a demostrar mi vida, como imparable loco, imparable